Con mis mejores pinceles Ay, me puse a pintar vuestra cara Con mis mejores pinceles Ay, me puse a pintar vuestra hermosura Que con linios y claves Tuve que hacer la pintura Ay, me puse a pintar vuestra cara Ay, me puse a pintar vuestra cara Gracias, gracias Gracias, gracias